cómo cambiar el modo de color de una tablet huawei para cambiar el modo de color lo que tenemos que hacer es entrar en ajustes y una vez que estáis dentro de ajustes tenéis que ir a pantalla ahora cuando estáis en pantalla buscáis esta opción modo de color y ahora aquí podéis seleccionar por el tipo de tono que os gusta como veis ahora mismo está como verde y ahí cambiaría a rosa después podéis poner fría cálida o predeterminada y ya estaría ya elegí vosotros y el que más os guste el que ponéis espero que haya servido el vídeo si es así me gusta hasta la próxima